Digo, calentura de apareces, no gato? Hola, amigos, qué tal? Bienvenidos a Diagnosis. Yo soy Ophelia Pastrana Rua en Twitter y esto es mi canal para hablar de los temas trans y responder sus preguntas y esas cosas etc. Dejen comentarios acá abajo de lo que ustedes quieran hablar y platicar y discutir y todas sus dudas acerca del tema trans, porque para eso me pongo aquí. Para aquellos de nosotros que entramos en la transición, siempre está el tema de hasta dónde nos van a llevar las hormonas y por nos van a llevar. Estamos pasando a nuestro cuerpo lo que los cuerpos de unas personas en su edad teen comienzan a recibir y pues esperamos que de cierto modo reaccione más o menos similar. Por eso, mientras más te alejas de la pubertad, uno más tienes que deshacer y dos más tienes que dejarle chance a tu cuerpo que haga. Pero cuando eres viejo y entiendes, estás hablando de 50, 60, pues tu cuerpo no va a reaccionar como una persona muy, muy joven y por consecuencia los cambios son muy diferentes. Las transiciones de alguien de 14, 15 años ya no sé si llamar las transiciones, porque a esa edad ya está bloqueas la pubertad y entras con la hormonización como se debió haber sido, según la asignación de género que se esté tomando para ese cambio hormonal. Y si lo haces como a los 17, 18, la verdad es que tu cuerpo va a ser muy, muy cercano a lo que debería de haber sido si nunca hubieras pasado por un proceso de transgenerismo, pero nos enfocamos siempre en los cambios más visibles. No me están creciendo los bugs, no están saliendo estos depósitos de grasa, la piel está diferente, como que hay una cantidad de cosas que nos encanta visibilizar, porque claramente lo que tenemos enfrente, pero nunca nos enfocamos en cambios en lugares donde no podemos ver. Y no estoy hablando como de la familia ni de cosas que no se ven de nosotros, sino más bien los cambios que suceden dentro del cerebro. El cerebro de hombres y mujeres es fenomenalmente similar. De hecho, la verdad es que en últimas todos tenemos el mismo cerebro por dentro y somos una suerte como de milagro de la creación que podamos tener nuestro cerebro en nuestra forma. Nadie tiene el cerebro de alguien más. Nunca están configurados iguales y además nunca se van a comportar iguales. Solamente hay muchos patrones que se repiten de persona a persona y con eso decimos y entendemos más o menos cómo funciona. Pero si existen los estereotipos, los hombres se ubican mejor, son más enfocados, las mujeres tienen multitasking, hablan mucho, son siempre súper desubicadas etc. Y el problema es que nos comenzamos a creer este cuento dentro de la transición porque nosotros comenzamos a pensar a ya tengo cerebro de mujer. Ahora, de cierto modo, sí hay que tomar en cuenta que nuestro cerebro si exhibe características físicas diferentes en el caso de cerebros masculinos y cerebros femeninos. Estadísticamente los cerebros masculinos son más grandes, pero eso también puede estar asociado al hecho que los hombres son estadísticamente un poco más grandes que las mujeres y ojo que esto es una diferencia evolucionaria. O sea, esto se nos dio y ahorita va a hablar de ese tema. Más bien lo que acaba sucediendo es que lo que los cerebros masculinos son un poco más grandes, tienen como estas zonas que se llaman ventrículos, que básicamente es una suerte como espacios vacíos. Entonces tampoco es que exactamente porque son un poco más grandes. También por consecuencia, entonces hay más cerebro. Y del otro lado, los cerebros femeninos tienen las conexiones entre derecho e izquierdo mucho más pronunciadas en el cuerpo calloso. Entonces mucha gente sale a decir si las mujeres piensan con ambos lados y por consecuencia están haciendo un tipo de patrón que es más creativo o que puede ser quizás más comunicativo. Y en los hombres se encuentra que los enlaces son más dentro de cada lado izquierda y derecha, pero además también hay una conexión más fuerte con el cerebelo, que técnicamente es esta zona que se encarga de actividad motriz muscular. Entonces podría decir que por eso los hombres son mejores en los deportes. Hay que tener en cuenta que esto tiene que ver justo, como decía, con el tema de evolución y hay mucho aquí que tenemos nosotros por confirmar solamente por la misma actividad de que esto no sucedió y nos hicimos así por mera selección. Nosotros podemos hacer que una flor crezca y sea de un color o de otra. O asimismo, todas las razas de los perros en existencia son creadas a base de selección al que vayan naciendo. Vamos a hacer una especie que sea solamente para cazar. Bueno, vamos a hacer una especie que sea solamente para tener en casa. Bueno, y se van desarrollando por mera selección a medida que van naciendo. Qué diferencia tiene eso en cómo nosotros nos vamos creando hoy en día? Por darles un ejemplo, nosotros como sociedad estamos pasando por una cantidad de problemas porque tenemos una cantidad de prácticas de cocina que no se tenía hace muchos miles de años. Y lo que sucede es que nuestro cambio en cultura implica que aprendimos a tener un estómago externo que se le llama cocinar para predigerir la comida y por consecuencia ingerir mucho más de lo que nuestro cuerpo está supuestamente diseñado o ajustado para comer. Pero eso nos dio la capacidad de ser más fuertes, más capaces, etc. Y pues por consecuencia ahora somos una sociedad un poco más activa. Lo que pasa es que nuestros dientes no han tenido el tiempo para evolucionar al cambio tan rápido como nosotros nos inventamos la tecnología. Entonces, por consecuencia, muchos de nosotros sufrimos de problemas de comer, por ejemplo, muchos dulces que hace 5000 años eran imposibles de conseguir y hacer. Lo mismo puede estar sucediendo con nuestros cerebros. Se ajustaron para una causa de creación de. Pues es que los hombres están haciendo esta actividad. Siempre las mujeres también hay algo muy importante con el cerebro y es que él se crea por medios de plasticidad. El cerebro es ajustable. Existen estos cuentos de gente que, por ejemplo, pierde un sentido por X o Y emotivo, un accidente de 6 y de repente su cerebro medio compensa y le da mucha más actividad a los demás. Eso es lo que pasa. Tú le enseñas a tu cerebro a medida que vas llevando actividades, a que él tome ciertas formas y ciertas actividades y cómo funciona. Básicamente son pequeños como árboles de irrigación. Entonces, a medida que, por ejemplo, tú vas pensando en A, B y C, luego y se te ocurre algo de o te enseñan de o ves de. Pues para llegar a D tienes que pasar por A, B y C y luego entras a D y ese camino se va volviendo cada vez más fuerte. Mientras más los va recurriendo tanto así que los recuerdos de cierto modo, a veces puede que no los tengas ahí frescos, pero si recuerdas cómo llegaste, a lo mejor puedes revivirlo y presentarlo. Y de cierto modo en que estás pensando en D y dejas de pensar en F que está por aquí, pues este camino se vuelve un poco más pequeño. Entonces nosotros de cierto modo estamos viviendo con un cerebro mutante que más bien lo que está haciendo es nos crea también como personas en nuestra misma actividad y cómo nos comportamos. Así que lo que tenemos es una definición de género que se nos enseña, que viene por fines evolutivos, que de cierto modo está creando nuestros cerebros casi que desde que nacemos. Pero por más que busquemos diferencias en nuestros cerebros en forma, aunque tengamos este tema de las conexiones y tengamos este tema del cerebelo, la verdad es que no hay ninguna prueba estadística que las mujeres se comporten diferentes que los hombres. Hay más de 30 mil papers publicados que traten de investigar esto y por más que se le rasque, nunca se topa con algo que diga si esta diferencia es contundente y claramente las mujeres van a hacer cosas de modos muy diferentes que los hombres solo por su cerebro, porque existe el tema de la definición inconclusa de que es un hombre y que es una mujer. Hay gente que se desarrolla de modos muy creativos y muy comunicativos sin importar del género. De hecho, hay mucha gente muy creativa y muy comunicativa sin importar del género, pero nos ponen el estereotipo a nosotros y a nosotras y nosotras dentro de lo trans y supongo que nosotros también entramos entonces en la trampa de pues yo me tengo que revalidar y reivindicar, entonces yo voy a adoptar estos procesos de ser muy femenina para sentirme muy bien y por consecuencia validar mi transición, lo cual quiere decir que ahora estamos nosotros pensando no es de que tomo hormonas me pierdo en todos lados. Hay algunas pistas de cosas que pueden estar sucediendo. Qué tal que por su transición están pasando tantas cosas en su vida que están dispersas o que por su transición de cierto modo entraron en un sistema de libertad donde se dan chance de vivir más cosas. Y ahora resulta que si yo podría estar con mujeres o con hombres y también investigan su sexualidad, no es por las hormonas, aunque las hormonas si nos cambian el cerebro y volviendo al tema de los desarrollos y demás, nuestro cerebro si cambia un poquito para reflejar ese tema como estadístico de, por ejemplo, la conexión entre ambos lados, entre hombres y mujeres. Pero eso no quiere decir que inmediatamente vamos a hacer unas personas que tenemos capacidad de hacer multitasking. Todo esto por bienes de plasticidad el cerebro se puede aprender, derivar, trabajar, enseñar y olvidar, lo cual quiere decir que nosotros y nosotras de cierto modo estamos atrapados en el juego de la cultura otra vez y pensamos que por las hormonas nos cambian las cosas porque es muy difícil pensar en si no es porque yo lo quiero y yo lo busco. Les voy a dejar un pequeño pensar. Imagínense el caso del horóscopo. Se dice que la gente de ciertos signos son de un actuar, de otro actuar ETC y antes de que comiencen ustedes a prender las llamas de Ophelia, ¿dónde vas con eso? No me compruebes que el horóscopo es basura. Yo de cierto modo le tengo mucha creencia al horóscopo, pero por motivos completamente diferentes al de los astros. Ahí les va. Imagínense que todos los años escolares hacen un corte en agosto, que es casi estándar mundial, más o menos todos los años escolares van a ver niños más grandes y más bajitos chaparritos, porque de cierto modo nacieron antes, nacieron después. Y si la genética tiene mucho que ver y de cierto modo pues habrá niños que van a ser altos, pase lo que pase. Pero la realidad es que los grandes de la escuela en el año escolar siempre van a ser los grandes, los pequeños, los pequeños y ahora en la escuela nos enseñan deportes. Entonces lo que sucede es que en segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria siempre van a seleccionar a los más aptos para el deporte, para hacer el deporte. Y estoy hablando de que desde primero de primaria nos comienzan a decir Uy, ese corre más rápido, Uy, ese tiene más aptitudes para esto, aquello. Y del otro lado, los otros van a pensar que capaz si no tienen esas capacidades deportivas y cuando tú te construyes como persona en un espacio competitivo, deportivo, donde tu cuerpo de cierto modo tiene mucho que ver con el ámbito, pues tú te comienzas a formar alrededor de una cierta actitud. Tú crees que a lo mejor puedes trabajar diferente con la gente, puedes a lo mejor tener impactos como más si te presentas de modos físicos. Y si eres una persona, ojo, del otro lado del año escolar, donde estás siendo una de los chaparritos del colegio o por lo menos de las personas más introvertidas, vas a trabajar más quizás comunicación, espacios de expresión diferentes que no tengan nada que ver con cuerpo o a lo mejor por un cambio quizás tan tonto como no te seleccionaron para jugar desde primero y primaria hasta cuarto, pues tuviste tiempo para sentarte y estudiar, leer, hablar con gente y tener otra cultura completamente diferente. Y por esto es que gran parte del horóscopo más o menos funciona, porque la gente que tiene ciertas edades en ciertos grupos, en muchos segmentos de la población humana tienen ciertas actitudes que se nos entregan a la hora de entrar al sistema educativo escolar. Esto puede estar sucediendo con nuestros cerebros también. El cerebro, como dicen, es un músculo, pero quiere decir que de cierto modo tú piensas y lo haces. Fake it till you make it funciona por estos. Es finjelo hasta que lo seas con el tema de la plasticidad. Quiere decir que volviendo al ejemplo de ABCD, pues de cierto modo en lo que tú creas que puede existir un de a lo mejor tu cerebro lentamente va encontrando el camino y algún día se lo topa y lo comienzas a reenforzar después. Tú tienes un cerebro que trabaja de modos muy conocidos, porque todos leemos, aprendemos y pasamos por lenguaje o la gran mayoría de nosotros. Y eso nos da una forma específica. Hay gente que piensa diferente porque no está pasando por estos procesos y por consecuencia su cerebro irriga de modos diferentes para procesar palabras y dichos y demás. Y psicólogos y psicoanalistas, déjenme chance aquí nomás de desviarme un poco de lo que yo sé es lo supuestamente correcto en clínica y demás. Técnicamente nosotros tenemos un trozo de cerebro y de procesamiento cerebral, que es todo aquello que es subconsciente que no pasa por lenguaje. Entonces hay una cantidad de cosas que están allá atrás, que están atrapadas en no hay cómo comunicarse con lo que nosotros estamos procesando. No es broma. Si tú ves a una persona caminando en la calle, de cierto modo tu primero procesas, él es una persona, es una persona. O sea, usaste tres palabras para escribir qué estás viendo, mientras que tu cerebro en el subconsciente a lo mejor agarra la imagen y trata de cifrar. Ok, es un objeto y según este objeto, qué características da? Y son mensajes que pueden ser muy diferentes y cuando tú quieres comunicarte con el subconsciente, pues hay procesos que sobre todo son profundamente psicoanalíticos, pero hay procesos para entrar y tratar de convencerte de cosas. Por eso es que por más que hables de las dietas, por ejemplo, llegará un día donde de repente dices que ahora sí lo haces porque a modo subconscientes ya entendiste cuál es el mensaje. Creo que es el ejemplo más light posible, pero hay casos donde tú te tienes que convencer dentro de tu trozo de cerebro en el cual no tienes comunicación, por lo cual no hay palabra que le llegue y no hay cosa que te puedan decir hasta que no lo vivas y lo muestras. Por eso también es muy importante tener experiencias y las experiencias te sacan de si le comunican cosas a tu subconsciente y de cierto modo las experiencias. Si tú las alineas muy inteligentemente con quien quieres ser, lo estás fingiendo hasta que lo eres. Y eso es lo que nos pasa en nuestro cerebro. Nosotros no tenemos una condición diferente porque estamos hormonizándonos y ahora de repente pensamos diferentes. Más bien tenemos algo por ahí atrás atrapado que quería ser así y cuando comenzamos el proceso hormonal dijimos ya puedo y eso es lo que está pasando. Y algunos de nosotros queremos ser esa mujer que se desubica. Yo me incluyo o algunos de nosotros queremos ser ese hombre super demás, no dejando de lado que por ejemplo los chicos que toman testosterona siempre me dicen que sienten un poder y actividad y que están un poquito más calientes y del otro lado que las chicas trans nosotras tenemos una libido por el piso. Pero es que el tema de testosterona es diferente en cómo reacciona con el cerebro a la hora de sentir calentura, porque pasa algo muy divertido. Por ejemplo, se supone que en cuando un hombre hetero formado conoce a una mujer hetero formada, pues técnicamente en sus niveles de testosterona cambian. La del hombre baja. Pues esto es como un cambio muy inmediato cuando están en relación al hombre baja y la de la mujer sube y de cierto modo en lo que se equivalen tienen estos actuales que son un poco diferentes. Pero esto todo se va al carajo cuando piensas que es un hombre y que es una mujer. Y si además mis hormonas me las inyecto yo, pues que tiene que ver que bajen o suban. Por eso se supone que nosotras como mujeres queremos un hombre muy testosterónico, o sea, barbudo, grande y demás, porque la va a perder cuando estamos en relación. Esto es un proceso supuestamente subconscientes, no? Pero el punto es cuando nosotros estamos viviendo la vida trans, el comportar es muy diferente y tu cerebro no cambia, a menos que tú quieras que lo cambie. Y si tú no tienes conscientes de cambio en presencia, es muy posible que sea lo que tenías atrapado por detrás en subconsciente y le estás dando rienda suelta. Nada cambia con las hormonas y todo al tiempo. Yo soy Ophelia Pastrana, robo en Twitter. Vámonos con las preguntas. Vámonos a las preguntas. Bueno, primero dos cosas acerca de todo el video en general y las preguntas. Sí sé que hablé de Danish Girl diciendo que es una lástima que no tengamos una chica trans. Y ojo, Eddie Redmayne hace un papel fenomenal. Si vi el tráiler, lo visto a veces, me hace llorar así de una llorar, llorar. Es una peli que se ve que va a ser fenomenal. La historia va a ser fenomenal. Tiene mucho poder y estoy totalmente de acuerdo con que Eddie haga el papel. Es solo en un momento donde las chicas trans en cine están apenitas apareciendo. Hubiera sido cool que le dieran chance. No estoy diciendo que sea obligatorio que una mujer trans la tenga que hacer una mujer trans siempre. De hecho, me parece bien cool porque se supone que, como lo dijeron varias personas en los comentarios, que de cierto modo una persona pueda encarnar cualquier otra. Es nomás el caso. Por eso dije que es raro, no que se debería. Y está bien pinche cool como se va a hacer. Y como les digo, me hace llorar la peli. La verdad es que va a ser muy, muy, muy bien. Así que va a hacer lo siguiente con las preguntas. Va a primero pasar por las preguntas, preguntas y luego voy a nomás listar la cantidad de pelis que recomendaron para que queden aquí guardadas y que vean si quieren más recomendaciones de cosas que ver. Pues eso es. Para Ana Paula Tello, que dice que onda con las terps, que es el feminismo radical. Dice que justo está este caso de mujeres feministas que no aceptan que existan mujeres trans dentro del grupo. La verdad es que es muy complejo vivir con las terps, Ana, y es raro porque también tú dices, wey, a ver, un momento. A mí me toca vivir lo peor que a ti porque ni siquiera las mujeres no aceptan mujeres y es bien difícil de convencer. Hay puntos válidos detrás, como la filosofía del por qué existe el feminismo. Pero, pero la verdad es que no hay mucho en temas de grupos más que ignorar la cantidad de bobadas que hacen. Cualquier feminista de establecimiento y de situaciones educativas o que sea de investigación o que sea nombre, 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 no opera como ninguna terps. Entonces, en últimas, es un caso de gente lidiando también con sus inseguridades y demás. Y pues ojalá y no se siga haciendo mucho más daño. Para mí es gente que está pataleando, dando pataditas de ahogado. Para Teresita Calderón, que pregunta si se ve el tema de los indígenas en educación, pues por qué se evita el tema LGBT? La verdad es que el tema LGBT no es relativamente nuevo, pero es una lástima que no se incluya. Y mucho tiene que ver que gran parte de nuestra educación viene de fines religiosos también. Entonces no se incluye porque técnicamente es algo que se quiere evitar y se quiere negar, se quiere negar su existencia. Wow, ojalá, ojalá me hubieran enseñado en el colegio que una puede cambiar su sexo y género. No hubiera transicionado a los 28 para de Serendipia, que dice que me veo muy bien y que mató también. La verdad es que siempre se ve bien, siempre, siempre. Para Londra, Jael Terrazas, que me pregunta que si uso tacones, claro que uso tacones, casi que todo el santo día. Me encanta. Parte de mi poder es que soy alta y llego a lugares y me gusta la imagen de Ofelia, la imponente. Y me tengo un matu aquí buleando. Señor don Matu. Estoy en contra como uso personal, o sea, la verdad es que me choca a veces cuando veo chicas que dicen ay, soy alta y por ende ya no puedo usar tacones. Hey, los tacones no se usaron para curar la chaparrés, sino son una muestra y eso es un estilo. Y la verdad es que se siente muy bien para mí estar en tacones. Entonces, pues, ¿por qué no lo voy a castrar? Me parece fenomenal. Los uso todo el día. Para Marcela Galavís, que pregunta y con toda la razón. ¿Quién dijo que Sorority Boys intentaba enseñar algo acerca de lo trans? Tienes toda la razón. Yo creo que me dejó ir un poquito con la finta, con el tema de que en últimas es una película que sí es misógina. Eso sí, no me muevo de esa posición, pero la verdad es que enseña cosas un poco feas acerca de cómo deberíamos de burlarnos de lo femenino. De ando a ese lado es una comedia y estoy poniéndome muy seria con algo que en últimas si es divertida, pues ahí va. Pero tú cambia el burlarse lo femenino de si se hubieran tenido que hacer negros para entrar a un espacio solamente afroamericano y cosas así. Es potencialmente peligroso enseñar estas lecciones para niños. Es una peli que si mal no recuerdo se mercadea para niños y no me gusta, pero eso no quiere decir que yo pida que se quite. En últimas hay que permitir la existencia de estas cosas. Es parte de la tolerancia. Para Andro, que firma con tu nombre chingada más, lo que es que me lo has dicho cien veces, que pregunta cuánto valen mis extensiones y entonces se consiguen. Varían mucho mis extensiones y las conseguí en ese momento por creo que 600, 700 pesos. Luego yo le puse los clips y las cosí y recomiendo. La verdad es que es bien lindo. Este es bien fácil. Las mías son de cortina, las uso y son mi identidad. Las quiero con mi alma y las cuido como si fuera mi caballo natural. Y es parte de mí que te digo. Para Leiver David, que me pregunta qué pienso los Golden Gay. Para los que no saben qué son los Golden Gay, son chicos gay que nunca han estado con alguien que no tenga pene. Yo pues siendo más estrictos, alguien que no haya, que no sea un hombre gay. Existe de paso en el mundo lésbico mujeres que dicen que son lésbicas con pedigree. No es broma. Tengo una amiga que cuando salió conmigo al otro día, bueno, otro día, como una semana, me decía. Oye, es que sabes que ahora hay mujeres lésbicas que ya no me hablan porque ya perdí mi pedigree. Perdón, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué de complejo que es esto? Y dice Leiver que siente que eso es una forma ridícula de discriminación en la misma comunidad gay. Un poco, la verdad es que mientras más radicales seamos con nuestra división, menos LGBT somos y somos más L versus G versus B versus T. Y pues no, no se vale. La verdad es que en últimas vale la pena si es un descriptivo ligero. Está cabrón si es un descriptivo discriminatorio. Para Oscar González, que pregunta qué opina acerca de los países en donde arrestan, matan y discriminan de manera abrupta a las personas LGBT. Te digo algo. Yo creo que va a ser bien difícil encontrar un país donde esto no suceda. Y la verdad es que es algo con lo que tenemos que lidiar. Y es el gran motivo por lo cual es importante ser trans en público y decirlo para que la gente entienda que aquí estamos y seamos un acto político solamente por vivir. Y ya que la gente no piense que nos puede callar, que nos puede quitar, es de perdón, somos muchachas. Despiértale. Ojalá, ojalá menos chicas estuvieran en situaciones de riesgo y menos chicos también. Y esto de paso, saliendo de la trans, ojalá fuera una vida más como linda para todos. Es un tema de convivir. Para Pedro Cirilo, que pregunta si es posible que tu cuerpo se autofeminice. La verdad es que no te voy a decir que no. En últimas, nosotros también generamos hormonas femeninas y hay como cambios en nuestro ambiente que nos puede causar que tengamos un balance diferente de hormonas que otro. Y por consecuencia, como si es comida feminizada, honestamente, honestamente, los verdaderos cambios de feminización vienen detrás de un proceso de pubertad. Así sea que tú te la induces tomando hormonas o así sea. Por eso no son antiandrogenas o así sea que tú la pasas porque tu cuerpo te lo genera. En últimas, yo creo que hay muchos aspectos de feminización que no tienen nada que ver con hormonas, que puede ser solamente con cómo te presentas y cómo te sientes. Capaz, si el solo hecho de que te maquilles y te maquilles con gusto y que tengas una actitud, te pasa a sentir más femenino. Y si eso es suficiente, qué cool, porque te puedes dar chance de vivir y no necesariamente pasar por grandes cambios para llegar a esa meta de ahora soy mujer, ya que pasé por 16 cirugías. Habrá gente que con ponerse una peluca dice ya, ojalá eso fuera más común. Hasta sin la peluca, diría. Para Julio Raúl Rodríguez que dice que es un gusto saludarme porque yo soy una mujer trans proactiva empresaria con una visión digna de una mujer. Pero existen chicas trans y no es broma. Julio, dices tú que ven oportunidad de ser mujer en la prostitución, en operaciones grotescas, uso de drogas, exhibicionismo, muy enfocadas al sexo, con una vida denigrante y vulgar socialmente. Incluso su comportamiento es muy a la defensiva o agresivo. Y Julio, a ver, bajémonos del caballo dos segundos. Te digo algo, hay situaciones que obligan a la gente a estar acá y son situaciones muy leves. Cuando una mamá le dice a una chica trans te vas de la casa, no te gusta, no sé qué, no te doy apoyo. Y entonces ahora ya no tienen una posición donde se pueden educar. Cuando una persona en trabajo discrimina, cuando te cierran accesos, puertas etc. Entonces hay muchas chicas trans que están ahí porque de verdad fue un camino para llevar una vida digna. O sea, no olvides que están paradas en la esquina, no porque estén buscando ese deseo máximo de quiero ser sexo servidora. Hay gente que se goza su sexualidad, pero no para eso tienes que ser sexo servidora. Y me consta que muchas chicas buscan y también no voy a decir que es una situación donde entres por mero odio con la vida. Entonces solo pido que tengas un cachito más de tolerancia. Estas mujeres no están buscando una vida denigrante. Nadie está buscando una vida denigrante y nadie está buscando una vida vulgar. Lo que sí es que tengo mucho cariño a las chicas sexo servidoras porque son un poquito a prueba de balas contra cualquier caso de ofensa. Y tú les puedes decir lo que sea y van a decir que si venga, mírenme el pene, mi hijo, qué me importa? Yo tengo una amiga transexto servidora que me decía que comparaba, se comparaba su pene con sus clientes. Yo ok, pero pero imagina, compara eso con alguien que nunca estaba expuesta a situaciones duras en vida y que lo ofende todo. No es de no me dijo que tenía pene, no es 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 difícil. Hay que darle lugar a todos los sufrir eso. Honestamente también me burlé porque porque chicas que son sensibles un poco innecesariamente, pero pero ojo, Julio no es denigrante. Es una posición donde por ahora muchas chicas acaban acá y al revés. Si tú le tuvieras un poco de cariño a esta posición donde están, te invito a que consideres una situación donde está lindo, más bien ver cómo cómo nos hacemos más presentes. Ojalá existiera seguridad para estas chicas en la calle. Ojalá menos gente las violentara. Ojalá tuvieran más apoyo de nosotros mismos. Y en eso yo creo que el sexo servicio me parece un fenomenal hack social para capitalizar en el morbo detrás, pero se requiere de muchos tanates para no tener miedo de que seas esa persona. Y por favor, Julio, yo creo que hay que entender bien de dónde vienen y por qué están ahí también. Parández Mauricio Blanco Medina, que me pregunta que si voy al sofá a Colombia este año me invitaron. Es muy posible que si vaya, no tengo voles nada organizado todavía, pero te hago una promesa. Si voy voy en cosplay para Jorge Miramontes, que dice extraño y tu pelo rubio yo también, pero el rojo me encanta también. No puedo tener los dos para Héctor Alodeb, que dice gracias por tus videos. Para Luis Orozco, que dice que salió del clóset, no le creyó ni otro. Le tocó volver a salir del clóset y ahora no le creyeron otra vez. Y entonces ahora qué tengo que hacer Luis? Te tengo que decir algo. Yo creo que he salido del clóset por lo menos 100 veces y es parte de mi vida. O sea, yo esos son mis tatuajes o mis orgullos, es mi presentación. Yo creo que vivo la vida alrededor de salir del clóset todos los días en una situación política y de mentalidad de si me toca salir todos los días que no pasa nada. No tengo que decir ya para mí. Me dice que si puedo hacer un video acerca de subculturas como furries, yo solo decir algo me considero furrio, haré un video, lo prometo para el secreto del limón que me dice que le da gusto, que soy muy transparente. Primero que todo, yo no soy la que está guardando secretos y segundo que todo. Si fuera transparente, verías atrás hoy en bromas baratas con Ophelia. Vámonos entonces con las sugerencias de pelis y ahí les va una gran lista. Nada más los voy a leer y ahí están los comentarios. Esto es una búsquedita también, porque hay una cantidad de cosas que se me olvidó pasar. Carlos Santana nos dice acerca de las siguientes películas. Boy Meets Girl, Someone, Someone Like Hot, que además sale en Miami Monroe, dice Desayuno en Plutón, Dallas Buyers Club, Transparent, que está en Amazon y La Lola, que es una novela argentina. Maite García dice que vio La Princesa Caballero. Utena, está bien pinche cool, güey. La verdad es que conozco muchas chicas lesbicas que Utena les rayó la vida. A mí también me considero, eh. Andrea Denise dice que, veamos, Better Than Chocolate. Aaron Carrizosa dice que si ya vio el trailer de la chica, dice que como dije al puro comienzo, lloré, lloré mucho. A que Rubio dice que no es película, pero Ranma y Medio. ¿Cómo se me olvidó, güey? Ranma y Medio es una super serie del tema. Alberto Bertz dice Romeos, Alemania, con el director Sabine Bernardi. Es una película que aborda lo que es diferente a lo binario. Juan Pablo Hernández nos recomienda ver La Papisa Juana y dice Este es un tema que se la pasan retocando y retocando y retocando. Si tienes toda la razón y tiene que ver mucho con esto. Karen Kasp nos deja links, además de Boy Meets Girl, Nolting, Hawaii, Tiresía, Estrela, Keron Sinuki Kaiken, y también añade Beautiful Boxer, peliculaza, la serie Gira en Miss también, y habla de Made in Bangkok, que es una peli que hace Morgana, mi amiga Morgana. De hecho, la están pasando en México, en varios lugares. Hoy, hoy, a la grabación de este video la voy a ver, y la están pasando como parte del mic género. Y de hecho, échale una buscadita, Morgana, voy a hacer una entrevista con ella. Está bien divertida esta mujer. Dice Jorge Miramontes que, ¿qué opino de Transparent? Me parece fenomenal y deberían ver más pelis de este corte. Dice Cherry Monvon, 25 centímetros, que es una comedia musical. No la conozco y la voy a buscar. Dice Diana García que Soldier's Girl es una de las películas transexuales porque tiene una persona transexual y no sé qué lo hable. Sí, la verdad es que sí. Pregunta por un hospital de cirugía reconstrutiva. No conozco ninguno. Seguimos con las preguntas. Dice Andy Toledo que, ¿qué hay de Nemo? Porque los peces payasos cambian de sexo. Pues a lo mejor por eso se llama Finding Nemo. Sebastián Hidalgo me pregunta que, ¿qué pasó con Breakfast en Pluto? Si se me olvidé el total y la verdad es que no la he visto, pero la ubico muy bien. Camachín Rainbow, que te dejo un beso y un abrazo y sigue tu megaman, me dice que hay que ver estrela más que una mujer, que es una actriz trans como, que tiene una actriz trans como protagonista, que de paso hay una peli con Rochelle Terranova, nuestra chica mexicana de la famosa Casa de Transformación. Es una buscadita, no me acuerdo cómo se llama la peli, pero Rochelle es actriz bien divertida como persona. Leo Villaverde dice que si ya vimos Lawrence Anyway de Javier Dola, no la he visto, la voy a buscar. Saludos desde Argentina, un abrazo argentino. Alejandro Hernández dice que ve a Cinderella Boy, ya la busco. Y Soshibu etena, nos pasa también el florecimiento de Máximo Olveros, que cree que es filipina Pink Flamingos, donde aparece una actriz trans quebranto, que es un documental de un actor mexicano y Bill Fullbox, el que se sugirió. Y con eso pasamos por todos los pelis y todas las preguntas y todo lo demás. Denle un abrazo a Oz, que edita todo esto. Arroba Oz, que es genial. Y de paso también un abrazo, un abrazo a Yare, saber a quién es mi mano derecha en todo aquello de todo lo geek y otras cosas. Los quiero mucho. Dejen comentarios. Nos vemos para el próximo video.